hey señores estamos aquí saludos para todos y para los amigos de facebook estamos aquí en la casa vamos a tomar una canción de gilson que se llama poderosa para salvar así que espero que les guste comenten y denle a like dale todos todos necesitan tu gracia y compasión todos necesitan tu que nunca falle tu Dios que salvar tu Dios que salvar Cristo puede moverme solo Dios puede salvar y Dios puede salvar tu siempre cuando le salva Jesús la muerte besó Él la muerte besó aún con mis demores sé que me aceptan llena llena mi obra Dios puede salvar Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre todo es salvación Jesús la muerte Jesús la muerte venció la muerte venció Jesús la muerte Jesús la muerte Jesús la muerte Jesús la muerte Tu luz brillará Cantamos con la gloria de tu majestad